La pandemia del coronavirus ha afectado a unos 870 mil estadounidenses y unas 50 mil personas han perdido la vida en medio de estas miles de familias afectadas. Se destacan algunos casos en particular. La familia nicaragüense Cordonero es una de las más golpeadas por las condiciones que ha generado la pandemia. José Leónel Cordonero Zambrana falleció por esta causa a los 74 años de edad el pasado sábado 18 de abril, cuando sin poder respirar normalmente, pidió que lo llevaran al hospital y en camino falleció. Las morgues están saturadas y también los cementerios. El pedido de las autoridades es que cremen a los fallecidos para acelerar el proceso. Los cordoneros están hace más de una semana lidiando con el cuerpo sin vida de su padre y si decidieran dejar pasar el sepelio y enterrarlo directamente, el cementerio tiene una lista de espera. Desde el pasado sábado sus hijos están pagando una morgue privada que debido a la cantidad de casos similares, están ofreciendo paquetes de un mes. Eso es lo que calcula que tardan en procesarse este tipo de situaciones, a varios miles de dólares de costo. Otro caso similar y con menos suerte es el caso de Violeta Mayor Gatapia, quien recientemente perdió a su familia completa a causa del virus. Para apoyar, han abierto una página de GoFundMe para recaudar fondos. Usted puede encontrarla directamente en un enlace en nuestra página web o buscar en www.goofundme.com. Historias como estas se repiten. Las cifras de fallecidos superan los 55 mil. Los latinos en California y en todo el país están siendo víctimas de este virus que de manera desproporcionada ha causado miles de muertes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.